Creo que fue en el año 75 y 76 en encuentros europeos de no violencia y de pacifismo, donde participaron principalmente en los primeros contactos Ángel Colón, Enric y Teresa Gómez, que llegaron para representar al proceso aquí en Cataluña y los esfuerzos de no violencia que ellos tenían en aquel entonces. Entonces yo vivía durante esos años en Bruselas, como haciendo mi servicio alternativo al servicio militar. Y como soy de la iglesia menonita, tuvimos mucho contacto con el movimiento ecuménico en Europa y fueron ellos que convocaron esos encuentros. Después, en 76 o por ahí, tenía la primera visita aquí a Cataluña, a Barcelona principalmente, donde tomé contacto con mucha más gente y un poco empezando lo que iba a ser un trabajo principal de esa época, que fue recopilar entrevistas para crear como una especie de historia oral del movimiento no violento y la objeción de conciencia aquí en todo el Estado. Pero principalmente a partir de, creo que fue en 78, yo llegué a vivir acá de forma más permanente, moviendo en 80 con mi esposa hasta 83 que estuvimos. Una época, bueno, de 75, 83, de 6 o 7 años seguidos allá que tenía. Este estudio formó parte del primer libro que publicamos acá. La verdad es que lo hice como una tesis de mis estudios universitarios. Primero aquí en la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Historia Contemporánea. Lo presenté como un trabajo de clase. Y segundo, con más tiempo, volví a redactarlo como un trabajo para finalizar mi tesis de estudios en Estados Unidos. Yo tenía especializaciones en historia y estudios de paz. Había pocas universidades que tenían ese programa de estudios de paz, pero yo encontré uno que me permitía hacerlo. Y cuando volvimos aquí a Cataluña, traté de publicarlo con una traducción que hicimos en castellano y nadie lo quería publicar. Y precisamente con Enrique y Teresa Gómez, ellos dos, Teresa sobre todo, que tenía mucho interés en eso, ayudaron con la traducción en catalán y lo publicamos con una casa editorial que se llamó en aquel entonces Magrana. Creo que ahora ya no existe. Que fue mi primer libro. El único libro publicado en catalán que tengo. Pero me da mucha satisfacción saber que exista. Se conecté muchos años después con Rafael Grasa. Buscamos la forma de que eso se pasó un poco más. También actualizado con algunas entrevistas incluidas en su totalidad. Hay historias interesantes alrededor de este libro. Durante un periodo bastante ascendido, estuvimos en Estados Unidos con también trabajo y presencia en Centroamérica. Pero eso en el transcurso de terminar mi doctorado. Y la vuelta aquí, aparte de unas visitas así espontáneas que hubo, fue cuando Vicente Fisas formó la Escuela de la Pau y se abrió la diplomatura. Y me pidieron servir como profesor que venía para dar clases una semana en cada diplo durante casi todos los años que ha existido. Pero es un poco más adelante y con visitas más regulares a partir de ahí. Habían como dos cosas importantes allá. En Bruselas, como en muchos centros europeos, después de la llegada de la dictadura, mucha gente de España venía saliendo. Primero en olas políticamente buscando seguridad, o sea, cuestión de vida. Y en otras olas por cuestiones económicas. Entonces, en Bruselas se formó una pequeña iglesia menonita con gente de aquí, de España. Y como mi trabajo en Bruselas fue principalmente un apoyo a una casa de estudiantes africanos, principalmente de los países colonos de Bélgica, en aquel entonces ahí de ahora Congo, Rwanda y Burundi, durante los domingos y fines de semana a menudo me iba para conectarme con esa iglesia de inmigrantes españoles. De todo el país venían principalmente. Ellos tenían una visión de poder volver acá a formar una presencia aquí cuando las condiciones estuvieron listas para hacerlo. Entonces, me junté un poco con esa línea porque la iglesia menonita es una de las conocidas pacifistas, o sea, tiene mucha conexión con la no violencia y el pacifismo históricamente. Y me interesó mucho, como objeto de conciencia, interactuar con otra gente que tenía esa línea, y sobre todo una línea que venía creándose bajo una dictadura, que me interesó mucho esa cuestión. Entonces, cuando yo llegué aquí a Barcelona, me inscribí en la Universidad de Barcelona para tomar clases de historia contemporánea, pero empecé un trabajo directamente con gente de la Casa de la Paz, o sea, Casa de la Paz que estuvo acá, que reunía a mucha de la gente que estaba metida en eso. Y en un momento dado decidí empezar un trabajo directo de entrevistas orales, grabados, yo tenía como un cassette en aquel entonces, la forma que lo hicimos, y buscaba apoyo de cuanto podía yo encontrar, de tener contacto con gente que estuvieron a la cabeza de movimiento no violento. Tanto los pioneros muy conocidos, como pueden ser, yo qué sé, Gonzalo Arias, o una persona como tan conocida aquí, Luis María Chirinax, pero también buscando en todos los lugares y los núcleos de ofectores y de centros de no violencia para poder ir y directamente entrevistarme con los que estaban liderando en esa perspectiva. Algunos más de la línea antimilitarista, algunos más de la línea de objeción de conciencia, y algunos en la no violencia, y algunos sobre todo en lugares como el País Vasco y aquí en Cataluña, que lo conectaban mucho con la cuestión de representar la identidad catalana o vasca, y las cuestiones de cómo salir de esa dictadura con mayor énfasis sobre la cultura, la lengua, y algunos, claro, está desde aquel entonces adelante la cuestión de una república y ser más independientes, como fue, por ejemplo, la marcha de libertad que se dio a principios, o bueno, a mediados, finales de los 70. Así que eso fue, el proyecto mío fue buscar, crear un archivo de entrevistas orales directamente con toda la gente que pude encontrar. En cuanto a las entrevistas que más me acuerdo como llamativos en ese sentido, Pepe Beyoncé fue importante por el hecho de que, claro, el primer objeto de conciencia de toda la plataforma que montó en su marcha desde Europa a llegar aquí, a entregarse como el primero, primero digo porque los testigos de Jehová, o sea, una perspectiva muy particular, habían tenido casos concretos de una forma de objeción que ellos tenían, pero Pepe Beyoncé fue como el primero en realmente hacerlo como una plataforma de pronunciarse sociopolíticamente, en cierto sentido, y desde la perspectiva de no violencia activa. Pepe y yo, además de llegar a ser amigos, me ayudó mucho porque viajamos juntos. Me llevó hasta Andalucía en un momento dado y tuvimos mucho más de lo que aparece en la entrevista, pues el intercambio de historias y demás que él vivía. Los otros, claro, de la casal había mucha gente que venía y que hacían, bueno, convocaron muchas reuniones y demás. Me acuerdo que con Chirinax fue muy interesante. Chirinax tiene un perfil importante aquí en Cataluña en su primer momento, que fue bajo el franquismo, su presencia permanente delante de la cárcel, por ejemplo. Después, en 78, cuando salieron todos los primeros votos aquí, el primer voto para los que iban a escribir la constitución, el constituyente, él salió y su presencia ya pues de dar la espada, para decir que mira, aquí no se puede hacer eso, si hay la política de seguir con presos y toda su formulación de lo que fue en aquel entonces una voz profética no violenta, fue muy importante. Él escribió la introducción al libro al final, en su primera edición. También fue muy interesante la entrevista con Gonzalo Arias, una figura quizás en aquel entonces muy conocida, no sé si hoy día todavía sigue con el mismo nivel de conocimiento, pero él había escrito desde París una novela que se llama Los Encartelados. Pone en la novela, el autor de esa novela propone poner en práctica tal día, no me acuerdo exactamente el día, lo que ocurre en esa novela, que fue de que se iba a protestar en las calles de Madrid y empezar un movimiento de gente encartelada pidiendo la vuelta de democracia, que fue la novela. Lo que me acuerdo muy, muy claramente, todavía tengo el libro firmado por él en casa, que algún día debería traerlo aquí para que ustedes lo tengan, porque mejor que el archivo aquí lo tenga que el mío, es que fue el día de voto de la Constitución, o sea, fue el día de la entrevista en sí. Y nosotros, él en aquel entonces estaba ya empezando ese proceso que él tenía en Gibratar, que fue su segunda, su segunda gran experiencia con la no violencia. Después, Shirinakzi Arias representaron para mí también uno de los puntos de tensión en el movimiento no violento aquí en esa época, por lo menos, que todavía sigue en cierto sentido, porque Shirinakzi estaba conmigo con la idea de que el título del libro pone Estad Español. Gonzalo Arias se opuso a eso, que él quiso que yo cambiara el título a decir España. Y fue un poco complicado decidir cómo sacar una conversación entre esos polos que fueron bastante diferentes. Como yo, mi experiencia de estar aquí fue principalmente desde Cataluña, tenía una sensibilidad un poco más profunda de que lo que representa distinguir entre esas dos cosas, y sobre todo, principalmente el movimiento entrevistado, Vascos, Gallegos, Andalucía, Valencia, Cataluña, Madrid, Burgos, fueron los principales lugares donde logré encontrar gente. La mayoría compartían la perspectiva de que había que reconocer, por así decirlo, la identidad primaria y que el Estado existe, pero que nación y sentido de nación también incluye otras cosas. Y allá mis primeras lecciones profundas acerca de esas cuestiones que me servían mucho después en lugares como Nicaragua, con la autonomía de los mezquitos en Filipinas, con las diferencias que hay en Myanmar, con los pueblos indígenas que reivindican también una forma de un Estado federal, etc. Así que fueron los principales que tenía, más todos los objetores que estuvieron acá, hice entrevistas con ellos, que fue muy importante para mí. Sobre la marcha de libertad, yo me acuerdo, bueno, varias cosas. La idea de que la gente podía ir caminando de pueblo en pueblo en todos los países catalanes, como decían, que permitía un acercamiento al pueblo local y que no fue exclusivamente como a título de políticos a nivel élite que representaba algo. Eso era como que venía más del nivel comunitario, local. Y la capacidad de ir pensando de manera más estratégica de cómo crear movimiento que iba, por así decirlo, mucho más allá de la objeción de conciencia como tema muy particular o como un proceso de no violencia que se venía pues trayendo de otros países, sino que tenía algo muy, muy catalán en muchos sentidos. Noto que todavía, muchos años después, que hay esa capacidad de movilización que se conecta con esa identidad y que la caminata, el caminar, la marcha, tenía esa capacidad muy fuerte. Yo conocía una parte de la gente que estaba detrás de eso por lo que, con los cuales tuve más contacto y entendí profundamente hasta qué punto estaban haciendo algo que es a veces de lo más complicado en la no violencia, que es estar apuesto a algo, en este caso opuesto a la dictadura, pero a la vez hacerlo de una forma proactiva que se define a favor de algo que crea comunidad, que crea sentido colectivo y con sentido común. Y muchos de lo que ellos hacían tenían ese genio de tejer comunidades, de tejer mensajes y de hacerlo físicamente. O sea, que caminar significaba, significaba, en cierto sentido, retomar el terreno, retomar la calle, pero hacerlo de una manera con disciplina no violenta, que no es nada fácil. Porque yo, bueno, me acuerdo muy bien en los años 76, 7, 8, por ahí, por esa época, 79, que por las Ramblas, por ejemplo, si uno empezaba a caminar en una protesta, rápidamente llegaba la Guardia Civil, la Policía Nacional, y a veces, de repente, había como un campo casi de batalla. O sea, la gente, si uno se encuentra ahí en un momento dado, pues nota lo que hay y va corriendo, porque podía ser muy fuerte lo que salía. Y aquí viene la marcha, pero con una capacidad de hacerlo de manera distinta, pero con propósito y con claridad de estrategia. Es lo que me acuerdo. Además que me interesaba mucho, bueno, el año 78, sobre todo, fue un año muy, muy interesante, en el sentido de que fue el año de los votos. O sea, el primer voto para crear la Constitución, voto para la Constitución, una vez escrita, el voto después de la Constitución para ponerla en marcha, el voto regional y el voto local. Casi todo eso viene en año y pico, ¿verdad? O sea, y la forma aquí en Barcelona, me imagino que todo el país, que mucha gente tenía, era de poner carteles, por todos los partidos, las posiciones, las perspectivas. Y una cosa que yo tenía como interés, que me llamó tanto esos carteles, que yo iba por las noches bajando carteles para mi colección. Viste que como es a veces complicado bajar un cartel de fachismo, porque si te encuentran quitando eso, te pueden fácilmente buscar. Pero yo llegué a tener como una colección, no sé, 200 carteles de esa época, de ese año en particular, que dejé en la Universidad de Estados Unidos, guardé una pequeña parte. Pero fue muy llamativo la diversidad de cosas que surgieron. O sea, desde anarquismo, desde hasta el socialismo, comunismo, partidos más centrales, los conservadores, los catalanes. O sea, la diversidad se notaba de una forma de imágenes, todas las noches en la calle. Y fue, pues, un momento para mí impresionante de haber estado acá. Y la Marcha Libertad fue uno de los, o sea, hicieron muchos carteles, banderas, tenían un montón de cosas que habían puesto en aquel entonces. Angel Colombe, el primer encuentro fue en Alemania, aunque después nos vimos varias veces en Bruselas también. Ángel tenía, bueno, me impresionó por ser uno bastante joven. No sé cuántos años hubiera tenido, pero me imagino menos de 30. Y con una capacidad retórica y una capacidad oral de decir las cosas que como agarraba de varias líneas. pero muy catalán, muy, muy catalán. Fue el punto más clave que él veía. Se notaba de que su camino, me imagino, que en aquel entonces iba para la política, que se iba a estar una figura en el principio bastante de análisis de izquierda, pero nacionalista en el sentido muy catalanista. Los primeros discursos que había escuchado él, que fue en esos encuentros ecuménicos, puede ser un poco sorprendente, pero fueron discursos también que tenían un toque teológico, o sea, un análisis de lo que significaba una perspectiva sobre la iglesia y lo que debería de haber hecho o estar haciendo, que se conectaba con eso también que yo pude presenciar. Pero principalmente lo que me acuerdo es que una persona que tenía, bueno, un personaje, o sea, alguien que realmente lograba pues captivar la imaginación de la gente. Claro, en varias cosas, bajo capacidad de protesta y de denuncia, que siempre una de las cosas que el movimiento no violento y la objeción de conciencia, a mi modo de ver, una de las peleas internas que tenía era decir, simplemente fue una especie de forma de denunciar lo que no querían. y luchaban un poco con la cuestión que creamos. Por ejemplo, en los objetores cuando decían que no prestamos servicio, costó un tiempo, pero algunos empezaron a optar directamente por hacer servicios alternativos, ¿verdad? Sobre todo desde aquí de Cataluña. Otros, la opción fue mucho más una objeción pura y política de denuncia de antimilitarismo y de no participación con nada. Y Angel, como figura, tenía ese genio de protesta, este genio de realmente saber hacer un discurso que le servía después, me imagino, en sus primeros pasos en lo que después fue el esfuerzo de política desde su ideología en aquel entonces. Son las cosas que me acuerdo. De lo mucho que, bueno, tuve varias experiencias aquí en ese primer año que estuve permanente acá, de que fueron esas personas, personas como Angel, como los Gómez, como otros de la Casal, que nunca me hablaron en castellano, aunque yo venía con inglés, mi lengua materna, francés de Bruselas, español por haberlo aprendido con los inmigrantes en Bruselas, pero ellos aquí solo me hablaron en catalán. hace muchos años atrás y famó temas que no voy a hablar ni una palabra en catalán. Así que ustedes pueden imaginar cómo es complicado de poderlo sacar cuando es más fácil hablar en español. Pero en aquel entonces, en esos encuentros, es la forma que aprendí el catalán. En eso fueron rigurosos. Mucha gente criticaba eso, pero yo la veía más bien como un regalo. Lo mismo me pasó en la universidad. En la universidad, en todas las clases en 78, me imagino que fue casi la primera vez que lo hicieron, pero tomaron votos. Yo tenía como tres asignaturas grandes de este año, y en las asignaturas donde yo participé, el profe llegó y los estudiantes decían antes de empezar vamos a votar sobre lengua, en qué lengua se da. Y tomaron un voto de clase y en todas las tres clases que yo tuve, el voto fue total que se diera en catalán. Entonces, hice todo el año de estudios en catalán, aquí en 78, que fue ese mismo momento. pero eso lo digo nomás para decir que había ese compromiso en el sentido de que las cosas no cambian si la gente no se compromete. Allá fue un poco la forma que ellos lo tomaron. Tuve con Arcadio Oliveras, él estaba muy metido en el movimiento de Pax Christi y llevaba responsabilidad aquí desde Cataluña en ese sentido. Yo también había tenido contacto con Pax Christi en otros países. Entonces, tuvimos como una base en común en ese sentido y llegamos a ser amigos, de compartir muchas cosas. Y Pax Christi tenía esa clara línea también religiosa, teológica que compartí yo en cierto sentido desde la perspectiva de fe que tuvimos, aunque ecuménico en su sentido. Y Arcade siempre una persona muy eficaz en su capacidad de organizar esos espacios, pero que también tenía capacidad de articular, de lograr articular la no violencia tejiendo sus raíces teológicas con sus perspectivas estratégicas, sociales, con la política que requería, con el momento en el cual uno vivía. Es decir, que tenía esa capacidad más integral, a mi modo de ver, de la no violencia, que fue muy importante. y la otra persona que habíamos comentado, que también fue quizás de las personas más importantes en muchos sentidos para mí, fue la amistad que tuve con Vicent Fisas. Cuando llegué aquí, escuché que había una persona que tenía una biblioteca personal muy amplia de no violencia y pacifismo y objeción de conciencia y fue un cap cuadrat que se llama Vicent Fisas. Y le fui a buscar, la primera vez que nos conocimos, él trabajaba en la banca, creo que fue la banca catalana, estaba en el, si no me acuerdo mal, su oficina estuvo en Paseo de Gracia, o puede ser que diagonal, una de esas grandes y buscando un piso séptimo estaba muy metido en algún lugar donde él hacía el trabajo de bueno con el banco de archivo de trabajo de archivo que fue su especialidad y allá nos encontramos y hablamos en su oficina y después llegué a su casa y en un lugar donde él tenía y veía una persona que sistemáticamente tenía todo ordenado de los documentos de perspectivas y ya se había lanzado escribir bastante me ayudó con la primera publicación que yo hice aquí en Cataluña fue por ayuda de Vicente en el viejo topo no sé si ustedes se acuerdan de esta revista pero el viejo topo fue un canal y yo hice por los primeros las primeras contribuciones escritas por unos artículos que salieron allá y que fue después las primeras pistas de un libro que se llama Educar para la paz que ahora ha salido un poco rehecho bajo el título de ABC de Paz que todavía existe que se puede comprar y todo eso venía de esas conversaciones y Vicente menos le interesaba pues meterse en la calle y todo lo que es de protesta más le interesaba entender a fondo lo que nosotros en inglés llamamos los estudios de paz los centros como en Uppsala como en Oslo como en el esfuerzo que hicieron en Bradford que conectaba el estudio serio del tema con documentos y con análisis y con capacidad de propuesta que él hacía y que después se nota en lo que ha escrito y que sigue escribiendo que es una persona muy seria en su capacidad de análisis y de propuesta de la Casa de la Pau yo al llegar aquí ya existía y fue un lugar de encuentro un lugar donde uno podía ir casi a cualquier hora del día o noche y encontrar a alguien o un grupo que estuvieron allá lo que más me acuerdo es de que tenía como capacidad de convocar tenían reuniones tenían un espacio un espacio físico donde podían tener ponencias de intercambio muy a menudo iba allá para estar con gente que estaba por ejemplo en el movimiento de objeción de conciencia pensando en sus estratégicas de cambio cómo enfrentar nuevas situaciones que venían surgiendo un lugar donde gente que venía de otras partes de España podían encontrarse con gente de ahí Adolfo Pérez Esquivel por ejemplo una vez vino a dar una charla yo me acuerdo eso porque notaba algunas de las tensiones de las cuales hablamos yo antes de ser anti algo y no siempre pro algo entonces cuando Adolfo llegó después de haber ganado el premio Nobel y dio una explicación de su trabajo de ser paz en Argentina y Latinoamérica que para mí me llamó mucho la atención esa voz profética y de un movimiento tan dedicado que tenía una de las primeras preguntas que salió es por qué aceptó el Nobel porque no representa las estructuras de capitalismo o sea todo un discurso de que él no tenía que haber aceptado el premio Nobel su respuesta muy clara que el por qué lo había hecho y cómo lo veía pero allá se notaba de que el casal fue un lugar donde todas las perspectivas podían llegar acerca de la de la no violencia antimilitarismo objeción de conciencia los que trabajaban cuestiones de las naciones aquí en el estado todo todo estaba allá y muchos que llevaban pequeños revistas a menudo estuvimos allá para pensar un poco en quién iba a escribir qué tipo de artículo que hacía falta en cuanto a en cuanto a perspectivas para mí un un verdadero regalo si uno tenía interés en estudiar el movimiento porque allá allá apareció el movimiento no violento en toda su diversidad cuando nos regresamos en 80 esta vez casado o sea que Wendy llegó conmigo nos juntamos con la pequeña comunidad menonita que ahora se había trasladado y se había formado alrededor de uno de nuestros teólogos menonitas que había venido de Uruguay aunque es americano John Driver escritor con muchos libros y muy dedicado a la cuestión de no violencia y pacifismo desde la perspectiva de la iglesia y esa pequeña comunidad estuvimos allá en Horta es donde estuvimos ubicados muy cercano a donde vivía Pepe Beunza y varios que fueron efectores de conciencia que vivían allá cerca en aquel entonces el papel concreto que tuvimos era de formar parte de esa comunidad pero que también dar un apoyo un apoyo directo al por así decirlo al crecimiento del conocimiento de la no violencia y apoyos al movimiento de objetores de conciencia o sea la iglesia menonita como ha sido desde su comienzo en el año en el siglo dieciséis ha sido una iglesia pacifista y ha venido tratando de apoyar la objeción de conciencia como un derecho nos juntamos mucho con los cuáqueros que principalmente estuvieron en Inglaterra y la idea era de tener también una presencia apoyo a la gente aquí en este lugar que que buscaban expresar esas mismas ideas en un contexto como de aquí entonces yo en el principio de los de ochenta y ochenta y uno empecé lo que fue pasar el estudio que tenía a un a un manuscrito con posibilidades de publicarse que fue el el libro que mencioné antes de los los nominados pacifistas empecé otra serie de de trabajos de investigación que incluía un interés muy fuerte que había aquí sobre la educación para la paz que muchos empezaron a visualizar la cuestión de cómo eso se puede introducir en las escuelas y salieron una serie de escritos míos sobre esta cuestión y también ayudé con personas como Vicente y otros a mirar algunos textos que ayudaban a traer acá lo que existía en otros lugares de formas de entender la polemología estudios de la paz resolución de conflicto como en aquel entonces lo llamamos más adelante yo empiezo a cambiar al lenguaje de transformación de conflictos pero una serie de cosas que permitía una riqueza de recursos de recursos aquí y de aquí pues también hacer las contribuciones que iban saliendo de las experiencias que la gente tenía en todo el estado acerca de esos puntos de vista esto más o menos durante dos o tres años fue mi trabajo la verdad es que de allá fui directamente al doctorado donde empecé a profundizar mucho más sobre la cuestión de la transformación de conflicto de mediación y estudios de paz que ha sido mi profesión de allá en adelante logré logré agregar algunas entrevistas más yo me acuerdo si tuve oportunidad de hacer una segunda ronda de entrevistas con Shiri Nax por ejemplo lo que lo que cuando uno hace un primer trabajo a nivel de clase o de de tesis en mi caso parte del del trabajo que tenía que hacer era la transcripción de las entrevistas orales a una forma que se podían estudiar y cuesta bastante tiempo no tuve tiempo para hacerlo todo cuando terminaba mi mi tesis de estudios universitarios y había mucha más oportunidad de profundizar sobre lo que tenía ese archivo de entrevistas y mirar un poco más a fondo las variedades de expresiones que existían aquí desde Cataluña como comparado con el País Vasco comparado con Andalucía porque me interesaba mucho cómo es que un contexto informa la expresión que puede tomar la no violencia eso empezó a salir mucho más en la manera de construir el libro cuando lo finalizamos para la publicación también salió con un poco más capacidad de mirarlo los años de los primeros años de buscar la democracia aquí empezó a rehacer una comprensión de la sociedad civil que no había existido o no tenías no tenía suficiente espacio para poder expresarse más plenamente y en los años ochenta uno empieza a mirar pues las formas que toma pero también las tensiones que tiene que navegar el golpe de estado que casi se dio la contrarreacción que sale de ver que la dictadura tiene que abrir y cambiarse no es una transición fácil ni rápido y fue muy interesante mirar como eso empezaba a cuajar en muchas aplicaciones distintas como puede ser educación para la paz alternativos que empezaron las alternativas que empezaron a salir acerca de cuestiones de medio ambiente el movimiento antinuclear porque había mucho en aquel entonces había toda la cuestión de energía nuclear y parte del movimiento empezó a expresarse en esas direcciones en el País Pasco en particular ellos venían con la cuestión del uso de violencia como la forma de buscar las reivindicaciones que el nacionalismo tenía que es la historia larga de ETA mucho más adelante tuve oportunidad de volver a trabajar un poco en ese terreno con algunos que formaron después un centro de estudio como puede ser Guernica Gugaratus pero eso es algo más allá de la época pero las raíces tenían que ver con haber viajado tanto y haber entrevistado la sensibilidad que puede venir de perspectivas muy distintas porque están arraigadas en lugares distintos y en las formas que toma esto fue para mí la la riqueza del lugar aquí porque es muy muy rico lo que lo que son las expresiones de distintos lugares yo me acuerdo a ver si me sale bien el nombre un movimiento de campesinos en Andalucía pero fue para mí me llamó mucha atención porque los otros lugares no tenían como movimientos de gente de campo de agricultura de la cuestión de cómo sobrevivir lo que venía como la ola de mecanizar por ejemplo la cosecha de de los olivos anualmente y las expresiones que tomaba entonces tenía mucho más venía mucho más pegado al 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 contexto del campo y al contexto social que de forma distinta en Andalucía que por ejemplo de aquí de de Cataluña o de o de Pai Pasco esas cosas siempre me llamaron mucho la atención y me ha servido más adelante en en lugares donde he trabajado por tener esa esa sensibilidad pero la una de las cosas que a mí me me ocurrió en la en la en el desarrollo de mi profesión era la la búsqueda de dos cosas que empezaron a ser cada vez más importantes la primera es esa cuestión de diversidad que puede existir en los movimientos sociales crea a menudo tanta tensión que se casi se comen y se debilitan por fragmentaciones que se dan en otras palabras abogamos contra algo que no está bien abogamos a favor de la paz pero no supimos muy bien manejar nuestros propios conflictos eso estaba muy claro también aquí en aquella época y me interesa en ese sentido fue cada vez más en entender qué es la práctica qué es la práctica de transformar de manera más constructiva los conflictos para que no nos no nos crean debilidades dentro de los de los movimientos y me llevó me llevó a dedicar mucho más tiempo en la en el aprender de la conciliación mediación construcción de paz sobre la marcha que son los modelos con los cuales más he trabajado el segundo fue algo que tenía ya su raíz acá que es el entendimiento de que el conocimiento no es puro teórico que se baja de haber estado en un despacho pensando y escribiendo sino que viene con la interactuación con realidades concretas es decir que yo cada vez más opté por la vía de de lo que yo llamaría uno que practica que es muy practicante y a la vez es académico no un académico puro entonces más bien mucho de lo que he escrito que ahora creo que llega a ser entre 23 o 24 libros mucho de lo que yo he escrito surja de manera inductiva surja de reflexionar sobre sobre los procesos contextos y acciones y lecciones tomadas de cosas que uno trata de poner en marcha y esto me ha permitido mantener cierta tensión creativa con el mundo con el mundo universitario donde cuando por fin llegué a tener una una posición oficial de profesor siempre abogada abogué por tener enseñar clases un semestre y tener el resto del año libre para el compromiso directo en el terreno en el campo y mucho en el área de construcción de paz y conciliación que me me ha formado mucho en esas décadas de trabajo para para mí la experiencia aquí en los años 70 y 80 crearon esa base porque mientras yo tenía capacidad y conocimiento de la teoría de la literatura de los artículos escritos por los grandes como pueden ser Galtum o Adam Crowe o los Boulding también tenía yo siempre me metí directamente en medio de la práctica de lo que yo estudiaba yo creo que eso tiene mucho que ver con el campo de construcción de paz y de transformación de conflicto aunque es un poco atípico a los profesores normales yo he podido mantener durante cuatro décadas una postura de ser una persona muy practicante de lo que estoy estudiando y el ciclo de reflexión acción ha sido una constante en todo lo que en todo lo que hice y a mi modo de ver lo aprendí principalmente aquí porque cuando vine vine más como activista que como teórico puro pero tenía la diferencia que la mayoría de los activistas nunca quieren tomar tiempo para reflexionar sobre exactamente lo que están haciendo más bien corren de una cosa a la otra muy a menudo o se queman que es lo más típico y otros que optan por estudiarlo a veces no quieren meterse en el río de de la ambigüedad que representa estar metido en aquello porque es demasiado cercano y peligroso y yo como lo que aprendí de personas sobre todo de aquí que es posible hacer ambas cosas y mantenerlo vivo y ha sido uno de los empatos que creo que aprendí de aquí